Es que yo vivo totalmente enamorado Hoy tengo miedo de decirle que la quiero, el corazón me lo he robado Siempre en mi mente está presente donde quiera que se encuentre Ella siente ser violente que en mi pecho vive Yo no encuentro la manera de decirle que ella vive en mí Ella me mira conmigo porque yo sí lo he querido Pero si te avisas que no soy correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente está presente donde quiera que se encuentre Ella siente ser violente que en mi pecho vive Yo no encuentro la manera de decirle que ella vive en mí Ella me mira conmigo porque yo sí lo he querido Pero si te avisas que no soy correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Es que yo vivo totalmente enamorado y estoy listo al agachado Y soy mi amiga que mirada me fascina y ni cuenta ya se ha dado He encontrado la manera de decirle cuántas veces le has soñado Hoy tengo miedo de decirle que la quiero, el corazón me lo ha robado Siempre en mi mente está presente donde quiera que se encuentre Ella siente ser violente que en mi pecho vive en mí Yo no encuentro la manera de decirle que ella vive en mí Ella me mira conmigo porque yo sí lo he querido Pero si te avisas que no soy correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón ¡Ni báde no es! Siempre en mi mente está presente donde quiera que se encuentre Ella siente ser violente que en mi pecho vive en mí Yo no encuentro la manera de decirle que ella vive en mí Ella me mira conmigo porque yo sí lo he querido Pero si te avisas que no soy correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Y para toda la banda Aquí estamos Romana y sus teclados Ahí quedó la música Al estilo y a la manera de Romana y sus teclados Porque tú lo querías Ven y escuchar Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gracias.